¡Nos prometimos! ¿Y quién está con nosotros? Daranza Carreira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias, feliz. Me estoy moviendo, pero... ¿Qué opinas de la práctica tortuosa que tenemos aquí de ponerle la ropa hedionda que utilizaron el Survivor? Me sigo moviendo. La verdad, ¿por qué nos hacen esto después de 70 días de usarlo? La ves y te da nostalgia, la ves y ya la quieres quemar. Ya la quiero quemar, ya la quería quemar, pero bueno, pues ni modo, creo que va a pertenecer un rato más en mi cuerpo, un poquito más. Pero no, ya, ¿por qué nos hacen esto? Bueno, lo bueno es que la lavé, entonces no está cochina. Te tenemos una sorpresa, te vamos a empezar a apapachar, porque te lo mereces muchísimo después de todo lo que lograste en Survivor. Y justo Dani, la última vez que platicamos contigo en videollamada, te dijo, Aranza, aquí te vamos a tener... Le digo a Capi. ¡Venga, Lau! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, Lau! Si pueden. Tendremos para ti una hamburguesa de portobelo. ¡Bien! ¡Bien! Dos hamburguesas de jugoso portobelo que no sufrió al ser cortado. Están recién lechesitas, el chino le acaba de cocinar. No, dale, por favor, que las hizo el chino. Ahí está. ¡Vámonos! Eso, portobelo y con tantita carne. No, 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 ¿cómo crees? Puro portobelo, puro portobelo. No me hagan esto. ¿Está deliciosa? Sí, quieren gustar. Por favor, vamos a partir, también vamos a partir. ¿Has probado la hamburguesa de portobelo? Dígate que sí. Nunca le he probado. Oye, Aranza, estamos en este momento viendo las imágenes de cuando te viste por primera vez al espejo, después de 10 semanas sin hacerlo. Sí. Al ver las imágenes, sí, es como una sorpresa, pero ¿tú qué sentiste? Pues la verdad fue como shockeante, bajé creo 5 kilos. Siempre ha sido muy delgada. Siempre ha sido muy delgada, pero la cara, lo que yo decía, como que siento que estoy más dientona, me veo más dientona por el espómulo, como que se me marcó. Evidentemente también mi cuerpo se veía más tonificado, que eso la verdad, soy la más feliz del mundo, ya creo que ya no se desnotan los cuadritos después de recuperar unos kilos, pero sí fue impactante porque evidentemente el desgaste que le hice a mi cuerpo, pues fue como, ay, perdóname por haberte, no sé, como lastimado tanto, pero bueno, aguantó, aguantó, Vara, mi cuerpo, mi cuerpecita. Te salió bueno, te salió bueno. No sabemos tantas lesiones, digo, es que hemos visto unas, tu piel también. Es que es lo que le decía Capi, yo viví en Vallarta 9 años, entonces yo creo que mi piel ya estaba acostumbrada al sol, pero la verdad creo que sí, soy muy agradecida de que no me salieron manchos en la cara, porque era lo que más me preocupaba como mujer, como ya sabes, ¿no? Oye, la diferencia es con nuestro cristal, que ya está toda abollada. Ay, la Cris, como la amo, y habrá muy bien de ustedes, los extraña muchísimo la Cris. Ay, la queremos mucho. Yo también ya, ya le dije, vas a ser mi amiga para toda la vida, quieras o no. Ahí está, mira, mira, esta semana uno. Ay, Dios, santísimo de Guadalupe. Parecidas, no sé, Daniela de Lucán y después Shakira. Oye, pero nunca perdiste el glamour, tipo. Ah, no, yo trataba. Rastrastro. Digo, esta Cris es la que más me ayudaba, porque Cris siempre se cambiaba las trenzas, pero yo decía, bueno, pues mínimo me va a soltar el pelo, porque hay memes que es algo que digo, Dios de mi vida, ¿por qué no te echaste un poquito de agua? O sea, el pelo tieso del agua de ensalada. Justo, no se bañan, no se bañan, es parte de sobrevivir. No nos bañamos, de verdad, de sobrevivir. Oye, mi querida Lanza, muy al inicio de la competencia, fuiste parte de una de las primeras discusiones en Survivor, con quien fuera tu capitana en las últimas semanas. Vamos a recordar esos llegues que le diste. A ver, vamos, vamos a recordarlos. ¡Listo! ¡Venga, Aranza! Aranza y a Dianez, tranquilas. Preparado, Pablo. Están empujando. Aranza y a Dianez, hasta la bandera, por favor. ¡Lo siento yo, que traiga la bandera a ella! ¡Aranza! ¡Aranza! ¡Que traiga la bandera! 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 ¡Aranza! Te vi forcejeando fuerte con a Dianez, ¿qué pasó? Pues yo estaba muy tranquila, yo estaba en mi posición, y ella empezó a decir que me moviera, me moviera, por los colores de la bandera. Le preguntamos a quien le teníamos que preguntar, no teníamos que estar por color, y me empezó a empujar, y yo todavía estaba calmada, y dije, ok, no te enchiles, tranquila, pero ya cuando te están empujando, pues no, tampoco se vale, ¿no? Ella estaba encimada en tapar, tapar, y yo me tenía que descubrir, creo que era como lo lógico en este tipo de juego, y pues por eso hubo un poco de forcejeo, creo que lo normal hasta para los que juegan fútbol. ¡Ay, qué mala la señora! Oye, yo te decía que si conocías a Dianez desde antes, ¿no? Yo no la conocía, mi hermana es amiga de ella, y de hecho cuando entré me dijo, ay, va a ir a Dianez, es súper linda, ojalá te toque con ella, y después acto 2 peleándonos, y yo luego, luego, y fue como, ups, pues ni modo. Pero sí, a Dianez, pues empezó a empujarme, y yo pues me defendí, y después en un momento me dijo niñita, y ahí fue lo que más me caló. Yo después le dije, señor. Oye, es que tienes cara de bebé. Sí, sí tengo cara de bebé, pero no, tengo 29 años, ya no estoy tan niñita. ¿Qué? ¿29 años? Le llevo 7. Parece de 14. Aranza, la verdad, a todos nos sorprendió tu salida este domingo, porque tus números eran muy buenos, son muy buenos, vamos a recordar los números de Aranza en Survivor, porque estuviste en uno de los primeros lugares de la tabla con un 55% de efectividad. Eso. Yo no sabía que existía eso. 73 victorias. Eso. 59 derrotas y 3 collares de inmunidad. Hasta tú misma dijiste, yo tampoco sé por qué salí. Sí, la verdad, o sea, creo que eso es lo padre de Survivor, que no te lo esperas, ¿no? O sea, las estrategias te llegan y cualquier cosa del juego puede ser eliminado en cualquier momento, y pues ni modo, me confié. También hubo un rollo ahí con Sargento que yo no quería que me lo mandaran. Sí. Entonces, pues me lo mandaron porque es fuerte y por ende me sacaron. Las estrategias te pegan y en este caso te pegó la de Julio a ti. La de Julio, sí, mi Julio. ¿Lo volverías a hacer? Eh, no sé. O sea, necesito que se me pase un poco el trauma, Survivor, y ya creo que sí. Yo creo que sí, sí lo volvería a hacer. Oye, ¿ya perdonaste a Julio porque te fuiste bien enojada con él? Sí, ya lo perdoné. Qué bueno. Obviamente estás en ese rush de adrenalina y te tomas las cosas un poco personal, y estamos 24-7 todos juntos, conviviendo. Entonces, obviamente, llega un momento que... ¿Por qué, amigo? ¿Por qué me hiciste eso si yo te lo pedí? Y la verdad es que siempre nos apoyamos y habíamos hecho una alianza los cuatro de que no nos íbamos a aventar. Entonces, cuando me lo avienta fue como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué bueno que lo perdonaste porque justamente lo tenemos. Oye, estamos todos consternados porque justo este jueves nos llegó aquí a la producción de Venga la Alegria unas imágenes que estamos todos en shock. Como bien sabes, tú sales. O sea, este día... Estoy nerviosa porque... No pasa nada, no pasa nada. Yo ando igual, ando igual. Sales tú y empiezan a suceder otras cosas en Survivor. Vamos a ver las imágenes en donde le pegan a Cristal, donde sale sangre. Ay, no. A dejarlo todo, esto es Survivor. Saben lo que está en juego, lo que se está disputando en estos momentos. Hay tres llaves en el contenedor y solo una es la correcta. Esto es Survivor. Estamos en la semana número 11, a punto de concluirla. Será un cierre trepidante. Cristal ha recibido un fuerte golpe. Ven. ¿Nos puedes guiar un poquito? ¿Sabes qué pasó? No, no sé nada. Estoy igual de shockeada que ustedes pueden ver mi Cristal. ¿Por qué? Aparte, su cara es hermosa. ¿Por qué? No, no. Pero ahí el cuerpo, se ve que Sargento la avienta y ella cae. Es que la crisis es bien aventada también, es bien guerrera. Pero yo cuando hubo un golpe que traía aquí en la cara que todavía me tocó a mí, yo le decía, amiga, la boda, te tienes que cuidar esa hermosa cara, pero no sé qué le pasó. Ojalá que esté bien y que no se le haya roto nada. O sea, justo sobre Cristal. Y de la boda vamos a hablar porque nos vamos a enlazar más adelante con Luis Ángel, el prometido novio de Cristal, que está muy preocupado por esta situación. Vio el video de esta mañana, como todos aquí en el foro. No sabemos qué está pasando, ni sabemos cuándo va a pasar esto. Así que tienen que estar bien pendientes a todo lo que pasa en Survivor. Sí, está preocupante. Estamos tratando también de investigar un poquito, Capi, qué pasó, o al menos que nos digan que esté bien para darle tranquilidad a su familia, que al igual que nosotros estuvieron viendo este programa. Sí, la que le diseñó el vestido le está diseñando ya una máscara o un pasamontañas para que... Para que entre así a la boda. ¡Bienvenida de regreso! Gracias, muchas gracias. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme y qué gusto conocerlos porque Cris habla muy bonito de ustedes. ¡Ay, lo extrañamos! ¡Ay, lo extrañamos! ¡Ay, lo extrañamos! ¡Ay, lo extrañamos! ¡Ay, lo extrañamos!